Hemos empezado bien el partido con un buen resultado, con dos goles por encima, pero bueno, yo creo que después de ahí nos hemos relajado un poquito, nos han entrado las dudas y bueno, la segunda parte la verdad que no ha sido de las mejores tampoco. No creo que sea relajación, los partidos no son nada fáciles, hoy en día también estaba muy espeso, el campo estaba complicado, pero tampoco hay que poner excusas, es verdad que no hemos dado un buen nivel, pero bueno, lo importante son los tres puntos. Era muy importante estos tres puntos contra el Sporting por eso, porque para llegar con más ventaja al Clásico, pero bueno, ahora habrá que hacer los demás, nosotros contentos con los tres puntos y así ir.